Gracias. Que en la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente, que no me abopete en la otra mejilla, después que una guerra me hará en esta suerte. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Gracias Señor de los milagros, mi Cristo moreno, acógeme en tus brazos, acobíjame en tus sagradas heridas. No tengamos miedo, porque el Señor de los milagros siempre está con nosotros. Tanto amó Dios al mundo y entregó a tu Hijo el Señor de los milagros. En ti confío Señor de los milagros. Amén. 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 Amén.